bienvenidos señores una vez más otro videito esta vez tenemos una preparación especial así que me voy a cambiar primero listo ya estamos como hoy lo que tenemos para hacer es un relleno una ducé perdón si no lo pronuncio bien se lo escribo aquí abajo lo que vamos a hacer es un relleno para luego rellenar una pata muslo que la vamos a deshuesar y vamos a hacer la técnica del champón del champón así que les voy a mostrar a continuación lo que voy a utilizar para el relleno tenemos pimiento rojo y amarillo tenemos los champiñones y tenemos la amiga de pan y especias varias entonces yo lo que voy a hacer ahora vamos a empezar a estos muchachos a cortarlos todos vamos a hacer una busel con esto vamos a preparar el relleno de estos champiñones los preparamos y vamos a preparar toda la misa en plaz de vamos a cortar estos pimientos para prepararlos ya para el relleno y lo que después les voy a mostrar cómo deshuesar la la pata muslo no para prepararla para el champón aquí ya tienen todo lo que lo que voy a usar ya tienen que tenemos esto esto no se complica en la vida pero lo procese listo nada no se discute más nada agarra directamente y queda como una consistencia así quedan unos trocitos pero ya tenemos los morones y miren lo que hice aquí con la amiga de pan le sacan los bordes nada más vamos a ir recortando aquí a través de todo el hueso y le vamos a mostrar cómo se hace el deshuesado de la pata no vamos a ir cortando todo sobre el hueso tenía un pedacito de cadera a veces cuando cortan los cuartos traseros tiene un pedazo de cadera de la pata no va a tomar las voces y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!